Le agradezco sinceramente a Creta en la figura de Gustavo Premasti y a la Universidad Nacional del Litoral por el esfuerzo que hacen para traerme a mí de los pagos del Tucumán a esta ciudad y poder comunicarle algunas de las cosas, una síntesis de lo que pretendo entender en mi escaso entendimiento sobre lo que podría ser un diseño sustentable que era el objetivo de esta reunión. Bueno, la presentación que siempre hago diciendo sobre qué voy a hablar, que está ya en el programa, que es Diseño del Ámbito Humano desde la Tecnología Sustentable. Estoy acá y estuve en tantas partes y hice tantas cosas, no porque sea un genio, es porque tengo un muy buen equipo, un muy buen equipo de trabajo. Este equipo de trabajo que están viendo acá es parte del agente del instituto que está en investigación. O sea, el instituto es el doble, lo que pasa es que hay profesores universitarios que lo han dedicado a la docencia o que tienen proyectos de investigación propios de ellos. El grupo que están viendo acá, de los cuales faltan, en realidad son quince, faltan cuantos, son quince los que están en las cargas, ¿no? Ese viejito de flequillo que está en el medio soy yo y el resto es la gente de mi grupo de investigación. Entonces, lo destaco, no tiene, usted lo parece, no. Destaco la arquitecta Saraniel de Desma, que es la que me hizo el favor de quedarse hace tres años a cargo de los chicos de diseños, de los más chicos, de los de grado, y eso me facilitó bastante la tarea de posgrado y de investigación. Que a veces también veo eso como una contra en las universidades, de que el docente se tenga que encargar, que el docente sobre todo con una formación ya bastante importante, se tenga que seguir encargando de la enseñanza de grado. A veces sí, el propio docente no deja, ¿no? No, quiere quedarse con todo hasta el último momento. Bueno, yo no soy de eso y he pedido al consejo de la facultad hace tres años que la ponga a cargo de la cártera a mi profesor asistente. El consejo aceptó y debo ser unos pocos profesores que pide que lo eximan de ser jefe del cárter. Acá faltan, digamos, las personas que están o son pasantes o son doctorantes o están haciendo un postdoc. Tenemos permanentemente gente de Europa, muchas universidades europeas que ya tienen convenio con nosotros y ellos nos están mandando permanentemente estudiantes que vienen a recibirse o vienen a diplomarse en nuestro instituto sobre los temas, que aunque ustedes no lo crean, tenemos más equipamiento en el Instituto de Acondicionamiento de Tucumán que la mayoría de las universidades de Europa para esta temática. Después del INTI somos el instituto mejor equipado en cuanto a la temática de la arquitectura bioclimática en Argentina. Bueno, ya que he hecho la presentación, ahí estoy yo preguntándome y corriendo una cosa que dijo Mario Benedetti hace mucho tiempo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿Qué ha pasado para mí? Yo tuve una formación depobrada en Estados Unidos, en el año 84 logré rendir concurso para profesor y tener mi cátedra y ahí trasladé todo lo que había estudiado sobre la arquitectura sustentable con un profesor que era el director del Tecnón en Haifa que iba a enseñar a California y se creó por primera vez en una universidad nacional una materia específica de grado, no de lectiva ni un seminario, como integrante de la carrera una materia específica que en ese momento se llamó Acondicionamiento Ambiental, ahora se llama Arquitectura Sustentable con el Plan de Estudio 2008 y el Plan de Estudio Nuevo. Ese programa de esa materia se lo enviamos a muchos profesores de distintas universidades del país y del extranjero que fueron repiscando esta manera de ver que era de extrema importancia, esto ya se dijo en alguno de los discursos anteriores, que no se comprende todavía de que sea en un eje fundamental esta materia o este pensamiento de la sustentabilidad dentro de las distintas áreas de arquitectura, que no sea como motivo de formación sino como una especie de especialización posterior al diseño. Bueno, yo soy de los que considero que no podemos llamar arquitectura ni urbanismo algo que no sea sustentable. Puede ser otra cosa, puede ser escultura, podemos llamarle de cualquier manera, pero no es arquitectura si no tiene en sí mismo involucrado el concepto de la sustentabilidad. Lo que voy a tratar de expresar en una breve síntesis en esta conferencia es primero plantear, generar los problemas, un planteo general de los problemas, cómo está la problemática a nivel mundial sobre el tema. Dar algunos datos, siempre me manejo con datos, no me manejo con emociones. ¿Por qué? Porque cuando vine de Estados Unidos estudié ingeniería, ingeniería sanitaria, la tecnológica de noche, porque tenía muchas obras entonces tenía que estudiar de noche, y como ingeniero me acostumbré a que lo importante son los datos, no las emociones sobre los datos. Después, vamos a ver algunos ejemplos, cuestiones prácticas que hemos realizado dentro de nuestro grupo, para que ustedes un poco observen cómo transferimos y qué es lo que transferimos sobre la temática. O sea, no solo hablamos, sino que también, o sea, no solo comunicamos, no solo enseñamos esto, sino que estamos en permanente transferencia sobre estas cosas. Y por último, la posibilidad y complejidad del diseño de un hábitat sustentable. Para empezar con lo general, empiezo por lo más general, que es los objetivos que se planteó la Naciones Unidas en su momento sobre el desarrollo sostenible. que, graciosamente, estos dos objetivos tenían que cumplirse en el 2025. Ya vamos a ver algunas cosas, vamos a ver qué tanto podemos llegar. El objetivo cuatro, tomo nada más que cuatro objetivos que son los que creo que tienen relación, tanto con la universidad como la sustentabilidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El once, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El doce, garantizar modalidades de consumo y producción sustentables. Y el trece, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Esto lo seleccioné, nada más que leyendo cuáles eran los objetivos del Congreso y viendo cuáles podían tener coincidencia. Hay, por supuesto, otros objetivos que podrían ser considerados, pero que ya harían muy intensa la charla. Para empezar con el tema de educación, acá vemos los resultados de la prueba PISA del año 2012. En el 2015, ustedes ya saben, la muestra argentina fue rechazada por la organización internacional esta porque estaba mal tomada la muestra. Entonces, tenemos datos solamente del 2012. Acá vemos... ¡Ay! Me resulta difícil de... Acá vemos China, Canadá, Nueva Zelanda, el porcentaje de alumnos con los niveles más altos de matemáticas. ¿Por qué tomo matemáticas y no tomo lenguas, por ejemplo? Tomo matemáticas por lo que vamos a ver después. Como en la problemática de los hechos humanos, cuando evaluamos a un chico de 15 años, vemos si lo estamos preparando a ese chico de 15 años para la complicidad, que se habló acá anteriormente, uno de los conferencistas, sobre la complejidad que va a enfrentar, está muy relacionada con el pensamiento abstracto, que a veces a mucha gente no le interesa muy mucho, pero que desde el punto de vista de la arquitectura debería interesar bastante, debería interesar bastante, y del diseño en general. Acá tenemos... ¡Ah! Otra vez. Voy a tener que tomar un curso de esto porque... Acá tenemos la Ciudad de Buenos Aires y acá tenemos a Argentina como país en la gobernación PISA. Es lamentable, es lamentable porque en el 2005, les recuerdo, se hizo la Ley Federal de Educación, o sea, el Congreso votó por mayoría en dedicar casi el triple de los recursos nacionales del PBI para educación y luego de seis años de implementado este plan, que significaba mucho más recursos para la educación, las novedades no son buenas y así vemos que estamos por abajo, por ejemplo, de Perú, de Costa Rica o de Colombia. En cuanto a los resultados, una prueba a los chicos. Esto me va a ser muy complicado resolver problemáticas a nivel del país, pero a su vez, como vamos a ver más adelante, cada vez nos va a separar más, va a ser más grande la brecha norte-sur. Si no tenemos lo que es básico en cualquier sistema educativo, alumnos que estén con buen estado de salud y buen estado de vida, la calidad de vida que hablaba Gustavo al principio, y de profesores y maestros que sepan, porque ese también es el problema, que quieran ser evaluados. Mi último concurso de profesor lo tomó, yo le hablaba que en el 84 logré acceder por concurso a mi cátedra. Mi último concurso me lo tomaron a los 60 años. En la universidad sabemos que o estamos en un concurso y lo ganamos, o si se presenta otro y lo perdemos, nos tenemos que ir. Es el único sistema que es así. No nos quedamos en la universidad si perdemos el concurso. Bueno, eso es imposible de plantear a nivel secundario o a nivel primario. No quiere, nadie quiere concursar, ninguno de los educadores quiere concursar, y bueno, y después tenemos el problema de que muchos de los estudiantes vienen con problemas de base, lo que hace que mucha de la gente, entre ellos esta mañana, nos decían de que la universidad realmente es para clase media y clase media alta. No está diseñada la universidad justamente para levantar el nivel de manera que lleguemos a esto. La Universidad de Canadá, que la conozco muy bien, porque también tengo posgrado realizado en Canadá para mi doctorado, y después una relación estrecha con Maquil, con varias universidades de Canadá. Ahí sí tienen preparado el sistema para que funcione, para que la gente tenga un gran porcentaje de la población, tenga estudios de universidad. Bueno, esto tenía toda una serie de movimientos y todo, que parece ser que puede estar hasta acá. Arriba, esto es un sistema que ha desarrollado un grupo de investigadores que es muy interesante. Sobre el plano donde se ve la superficie de los países de la Tierra, la superficie real establecida como centímetro cuadrado de imagen, a la cantidad de, por ejemplo, arriba de lo que es la superficie. El planeta, la Tierra, sería así. África, la más grande, y después la América, Latinoamérica, acá hacia Europa y hacia mí. Y acá vamos a ver la educación terciaria, universitaria y postsecundaria que hay en los distintos países, es como si en vez de metros cuadrados pusiéramos cantidad de gente a esos niveles. A ellas se empieza a afinar Latinoamérica y África prácticamente desaparece. Entonces, cuando leemos en los diarios algunas cosas y después vemos los datos medidos en cara mundial, en estos casos por las Naciones Unidas, o sea, son datos bastante ciertos, bastante estudiados, nos damos cuenta de que algo está pasando que nos conduce a que las cosas sucedan con la parte de sustentabilidad que sucede. ¿Hace más o menos? ¿Y qué sucede básicamente? Porque podría mostrarle un montón de indicadores que conducen a esta idea que tengo sobre estos datos, pero le voy a mostrar nada más que dos indicadores, en realidad uno, que es, arriba está la cantidad de trabajos de investigación en ciencias de la Tierra, ingeniería y medicina, que están dados en el Norte, Europa, Japón y Corea del Sur, porque Corea del Norte se dedica a hacer puestos para tirarle a no sé quién, entonces Corea del Norte no está tan gordita como Corea del Sur, no tiene tanta gente capacitada, Corea del Sur son las que nos venden los autos, nos venden los celulares, todo ese tipo de cosas. Y acá abajo, lo más importante a lo que quiero llegar, ¿cómo se traduce esa educación en riqueza, en bienestar, en distribución del ingreso entre la gente? Acá vemos cómo se exporta y qué derechos de licencia y regalías pagan los países del Norte, Europa, Corea y Japón, Japón es increíble, y América Latina, que es prácticamente una línea, y África, que pobrecita, no desaparece porque deben tener algunos cuantos inventos de alguna semilla o de algo. Entonces, esto es la introducción en cuanto a qué es lo que está pasando en el mundo, la globalización, mucha gente está en contra y se oponen como oponerse a la ley de gravedad, porque la globalización ocurre porque se globalizan las comunicaciones, se globalizan los sistemas de intercambio, entonces no es alguien maldito, como esas cosas en YouTube, que son de los que tienen esos sitios de que todo es culpa de una sinarquía o de un ser muy malo que inventa la globalización. No, mi vida ha sido un permanente transcurrir a la globalización, después de pasar de ser el pueblito de Tucumán, personalmente me he ido globalizando, pero naturalmente, no es que alguien haya inventado las cosas para que esto suceda. La globalización sucede porque así es, porque así se empezó a intercambiar el mundo y cuanto más uno quiere quedar afuera de ese mundo, más uno tiene algunos tipos de problemas. El hecho de que esto haya sucedido de esa manera hace que haya países que hayan intercambiado, hayan avanzado, hayan aprendido, hayan tenido sistemas educativos cada vez más importantes y otros que no. Y eso hace a la técnica, hace al uso del diseño y hace también a la sustentabilidad, porque en definitiva la sustentabilidad, ah, y ahora la defino porque hay gente que esta mañana me preguntó y me pidió que definiera qué era sustentable y qué era sostenible. Para mí, es una definición mía, epistemológica, pero mía. Sostener es mantener un sistema en un estado de equilibrio sin que el suba ni baje, es decir, sería el cuento ese no hagan obra. Así lo traer. Traduciría sostenibilidad de una manera un poco incorrecta, ¿no? Ese sería el cuento no hagan obra. Mantengamos como está y ahí nos quedemos porque acá es que hemos llegado y andamos bien. Y sustentable yo lo veo en la imagen de la mamá que amamata a su chico. Lo sostiene al chico pero a su vez lo sustenta, le da cariño, le da conocimiento, le enseña, lo prepara para que en el mundo futuro pueda desempeñarse solo. Eso es sustentable. Sustentar es pensar hoy cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer para que ese chico que estamos formando nosotros mismos y nuestra sociedad que nos sostenga seamos mejores, vivamos más combustiblemente, vivamos con una mejor calidad de vida en el futuro. es mi manera de pensar y cada uno puede tener su definición pero los gallegos le siguen diciendo sostenible los gallegos los españoles le siguen diciendo sostenible y todo el resto del mundo sustentable. Gracias. Aquí vemos el principal problema global que se está presentando ya, estos son datos muy nuevitos, siempre trato de actualizar los datos, estoy en redes donde se actualizan permanentemente, en este caso estos datos me dan la huella ecológica que está marcada acá, la huella ecológica, es la tierra forestal, la tierra, el carbón producido, la tierra de pastoreo, la tierra de cultivo, las ciudades, no sé por qué se apaga esto pero bueno, las ciudades y el mar se toma un factor de qué es lo que se necesita para una población de cada uno de esos sectores y eso nos da en definitiva esta curva que esta curva está determinando si sobre la base de la sustentabilidad real que es aproximadamente 1,7 hectáreas por cada habitante del planeta de la tierra ¿verdad? ¿cómo estamos hoy? estamos todos estos países desde acá hasta acá en valores que van hasta 8 veces hay países que necesitan 8 planetas si todos los habitantes de ese país por ejemplo Estados Unidos todos los habitantes de Estados Unidos tuvieran estuvieran distribuidos a los 7000 habitantes del planeta bueno necesitarían 8 planetas de la tierra para poder vivir con el nivel estándar de vida que tienen ellos ahora eso también nos da algunas ideas de por qué el sur sigue siendo poco desarrollado es decir muchos países del norte no son tontos y ven que nos tienen como reserva de planetas para que ellos puedan seguir aspirando cada vez a un nivel de vida muchísimo más alto ustedes ya conocerán todos la complejísima situación de la selva del Amazonas donde se ha llegado a decir de que sea declarada Patrimonio Internacional de la Humanidad y administrada por un consorcio europeo y estadounidense porque ¿qué es que está pasando en la selva del Amazonas? los brasileños los brasileños pobres están yendo y plantando vacas con las cuales tienen que desplantar árboles para plantar vacas para comer las vacas son los elementos más contaminantes que existen sobre el planeta que está la Tierra son las vacas si de pronto todos los seres del planeta decidieran no comer más vacas sino solamente comer chanchos pescado pollo y si el derivado de la vaca peso lazo esas cosas inmediatamente al otro día se disminuye un 25% la emisión de metano o de CO2 equivalente o sea nada más que con una decisión tan simple como no comer vacas entonces también los habitantes del planeta a la Tierra en algún momento hacia el nivel global como hemos hecho por ejemplo hoy se comentaba Nicolás que me va a disertar esta noche en una entrevista que es rápido que hemos aprendido a no fumar en las reuniones ¿se acuerdan que hace 10 años acá habría muchos que estaríamos fumando y estábamos todos en medio de una nube de humo y era normal que estemos así subíamos al avión y como toda la gente se ponía muy nerviosa todos empezaban a fumar y de pronto desapareció eso y uno dice pero eso si no se podía si es cada individuo tiene derecho a hacer lo que se le cante pero de pronto todos nos dimos cuenta todo el planeta a la Tierra nos dimos cuenta que eso era malo entonces todo el planeta a la Tierra pudimos cambiar entonces yo pienso que también podremos cambiar y dejar de que esto suceda porque si esto sigue sucediendo no solo vamos a tener los problemas que ya son graves en la actual vamos a tener problemas que van a ser irreversibles por más tecnología que apliquemos no vamos a poder vivir en una situación de calidad de vida y creo que esta es la última bueno actitudes de bajo impacto sería por ejemplo cambiar foquitos eso se hizo en Argentina hace poco de cambiar las paritas de un tipo por otro tipo de las paritas y ahora prácticamente prohibir el tipo de las paritas que sean incandescentes ¿no? moderado sería por ejemplo colgar la ropa cosa que hacía mi mamá y mi abuela usualmente la ropa se secaba colgándola en algún lugar al sol o a la sombra en el caso de que estuviese lloviendo demoraba más tiempo pero bueno estaban los tenders para colgar la ropa y ahora están los secadores reciclar lavar en agua fría o reemplazar los autos comunes por hídrico ya de impacto alto es cambiar la dieta cambiar los autos cambiar ¿cuánto era que salía? cambiar los viajes ¿no? traerme aquí le cuesta al planeta a la tierra el equivalente de lo que digamos de la agresión que ya se aprieta la tierra un tucumano básico durante medio año solamente con este viaje de ayer y que me vuelvo mañana a Tucumán imagínense la semana pasada estuve tomando una tesis doctoral en La Plata y había dos profesores uno de Sevilla y otro de Valencia que tenían que tomar la tesis doctoral junto con nosotros a mí me tuvieron que llevar porque todavía las universidades dicen que el titular del jurado tiene que estar presente presente significa estar sentado ahí adelante yo considero otra cosa estar presente pero todavía se considera que estar sentado adelante los otros dos profesores desde Valencia y desde Sevilla estaban por Skype en una pantalla al costado los cuatro estábamos tomando la tesis pero los cuatro estábamos conectados hablábamos entre nosotros hablábamos con el texista le hacemos preguntas y no tuvimos que pagar dos viajes internacionales que eso sí equivale al consumo de un tucumano básico durante un año completo o sea es para dar una idea de la equivalencia a mí si no nos damos cuenta los seres humanos pues somos gente simple de que a veces hay actitudes que hay que cambiar porque ya la tecnología nos permite cambiarla ya no es necesario que una conferencia la dé conferencia está en presencia teniendo un buen sistema un buen aula de 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 videoconferencia pero seguiremos así por un tiempo yo creo que no va a faltar mucho en que va a suceder esto que que sucedió la semana pasada en La Plata la semana ah perdón quería decir algo muy importante y me olvide lo último que es lo más importante de todo tener menos hijos claro eso para mí por eso he puesto la cara del mono porque yo tenía la misma cara de sorpresa de lo que estaba pasando cuando yo vine a Estados Unidos creía que la cosa se solucionaba con tecnología es decir hacíamos una arquitectura sustentable porque hacíamos una arquitectura relacionada con el clima con poco con el uso de los materiales con todas esas cosas con eso ya está habíamos encontrado la fórmula técnica de que le daba solución a un problema humano y después de la burbuja del 2008 me di cuenta de que me habían cambiado todas las preguntas y que tenía que empezar a pensar de nuevo porque ya el problema no estaba solamente en eso sino que estaba también en un montón de efectos colaterales y globales por ejemplo tener hijos en Europa en varios países europeos ya la población tiene crecimiento negativo entonces cuando hacen el balance de recursos salen 10 sacan 10 claro porque el mismo parque de ciudad que tienen el mismo parque de paisaje que tienen el mismo parque se le mantiene la ciudad donde era mi mamá Múnich se mantiene en 500.000 habitantes o sea una ciudad mediana tipo Santa Fe y no se dice Múnich si es Múnich pero es chiquita es una ciudad chiquita a escala humana entonces ¿y por qué no crece? ¿por qué no va la gente al campo? bueno porque no tienen hijos tener un un chiquito de más digamos de dos o sea que reemplacen a los dos padres dos hijos o mejor dos padres tener un hijo de manera de que el crecimiento sea negativo es el que más produce carga anual y o por lo tanto ahorro anual sobre la sustentabilidad en el planeta la Tierra ahora sí eso tampoco lo sabemos ¿no? como nos gusta tener hijos yo he tenido cuatro imagínense pero claro era antes de saber de todas gracias pero mi hijo no mi hijo ya tiene son más fluentes que sus padres están teniendo normalmente uno o dos acá tenemos otro elemento que es ¿se acuerdan de lo que decía la meta del planeta? tener ciudades que sean sustentables que tengan calidad de vida acá estamos viendo que en el 90 esto era la población en millones y la cantidad de ciudades que estaban excedidas o estaban por abajo y lo que está lo que está ahora en el 2014 la última medición y lo que está previsto para el 2030 41 ciudades megacities megaciudades 63 entre 5 y 10 millones 558 entre medio y 731 de 500 mil a un millón cosa que todavía se considera una ciudad apropiada la mala noticia de este dato es que la gran parte de la concentración urbana y de las megaciudades se está dando en Latinoamérica o sea justo lo que tenemos los problemas encaramos las soluciones como contraria como factor de complejización mayor de los problemas que ya tenemos no tenemos ningún plan global que ayude a que se hagan ciudades pequeñas que la gente permanezca trabajando en sus lugares de trabajo que haya esta concentración monstruosa que tiene Buenos Aires Lima ahora la semana que viene viajo a Lima donde hemos creado un instituto y Lima desde que hemos creado el instituto hasta ahora han pasado 12 años y es increíble como ha ido todas las laderas de la montaña a la vuelta creciendo la población de una manera impresionante pasen a dos y también esto otra es la noticia que quiero darle y esto ya para finalizar con datos generales que es que los que causan los problemas globales de contaminación y por lo tanto de sustentabilidad son los que están acá en rojo Oceanía y todo el norte y los que van a sufrir los problemas son los que están acá abajo más coloreados o sea que lamentablemente vamos a tener que soportar de contaminaciones problemas climáticos graves que por la situación actual de recursos bajos no lo estamos produciendo nosotros gracias bueno esta sigue la final que es en 1950 se produce el quiebre desde donde la tendencia venía en forma lineal creciendo el nivel del dióxido de carbono esto está medido en Mauna Loa está en Hawái o sea está suficientemente alejado de los continentes como para tener una influencia local son mediciones muy precisas y esto es lo que nos está indicando que en el 1950 empezó a ser exponencial la turba el hecho para los que entienden matemáticas cambiar de lineal a exponencial significa prácticamente una duplicación de lo malo que teníamos el año pasado o el próximo año o sea no está un poquito más malo está muchísimo más malo entonces seguimos con esa seguimos con esa tendencia no ha cambiado pasemos a la próxima bueno ahora pasamos a la parte ya de lo que es la arquitectura en sí me encanta esta frase de Martin Haig de un librito muy chiquito que se llama aprender a pintar o algo así por muy dura y amarga embarazosa y amenazadora que sea la carestia de viviendas la auténtica penuria del habitar descanse del hecho que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar tienen que aprender primero a habitar una de las cosas que también me doy cuenta a lo largo de mi tila toda vida es que la mayoría de nuestros vecinos no saben habitar se molestan unos a otros en vez de ser elementos de cooperación son de enfrentamientos mientras no aprendamos a habitar lo vamos a hacer esto es una de las platabandas más principales que tienen ayer hemos mandado por una platabanda muy muy ancha muy bonita o avenida avenida bulevar bulevar los bulevares tienen esta platabanda así le llamamos en Tuculandia ¿no? platabanda el término que le damos a los que divide el bulevar y aquí le han tomado un metro cincuenta acá se ve por el cambio del color del pavimento un metro cincuenta de cada lado porque lo importante es el auto no hemos derivado no hemos generado otra calle no le hemos quitado la posibilidad a toda la gente que vive en esta zona que es de edificios altos de que salga a hacer que haga su necesidad el perrito salga la señora con el encuentrecito para caminar un poco y para que chiquito usted se terminó el pobre arbolito lo tomo como ejemplo porque lo veo el pobre arbolito este que aún sigue vivo es un ser vivo que se niega a morir y está enroscando como puede las raíces al nuevo ancho que le han determinado los arquitectos de la ciudad de Tucumán y encima con el pavete clavado que se lo puso la gente de energía eléctrica y el pobre arbolito sigue pero ya la gente que usaba esa platabanda o ese bulevar ya no lo puede utilizar o sea la ciudad de Jaén en ese sector dejó de ser para las personas se convirtió en Tucumán en una ciudad para el auto hace un momento esta es la base sistemológica con que cree en el año 84 la materia cuando concurse por primera vez y decía que lo que tratábamos de justificar como una arquitectura y urbanismo sustentable es confort en la ciudad y edificios con el uso racional de la materia y energía y con el uso de tecnologías apropiadas y fuentes renovables de energía esos tres elementos son los que se enseñan durante dos cursos dentro de la carrera normal de cualquier estudiante de arquitectura en Tucumán hay acondicionamiento natural de edificios y acondicionamiento artificial de edificios pero en las dos materias se enseñan bajo este precepto espistemológico ser respetuoso con el ambiente y respetuoso con las personas que van a habitar los edificios que vamos a construir y la definición de esto ahora la damos la di en su momento cuando tuve que justificar por qué hacía el programa plantear una nueva manera de concebir el hábitat y una tendencia a un nuevo tipo de vida y de sociedad adecuado al sitio y al tema con desarrollo de tecnología y procedimientos respetuosos de los bienes naturales que la sociedad posee e integradas a esquemas que contemplen esos cambios a largo plazo está bastante copiado de lo que había en ese momento en la Comisión Bruna pero objetivado a lo que es la arquitectura y a la enseñanza del diseño en la arquitectura sabemos que los criterios de diseño son bastante complejos no solo es la parte tecnológica que es muy importante un edificio que está hecho en zona sísmica si no le hago sistema sísmico se cae y se me rompe si lo hago en una zona cálida y lo hago de vidrio como he visto anoche en la tele de este edificio de acá en Santa Fe o en el edificio de Tucumán y bueno o tengo equipo construido y acondicionado o la gente la va a pasar bastante mal adentro regionales culturales y sociales económicos ambientales luego las normaciones y reglamentos y seguridad todos estos elementos tenemos que tener en cuenta los arquitectos cuando diseñamos y hacemos la otra entender es decir que el diseño sustentable tiene pasemos otra más tres tipos de sustentabilidad según yo lo veo hay una sustentabilidad que es netamente ecológica que tiene que ver con el medio ambiente una sustentabilidad económica que tiene que ver con la sociedad y sus recursos y una sustentabilidad social y cultural que tiene que ver con las personas con nuestros ciudadanos a los cuales estamos proyectando en la primera ha hecho proteger los recursos y proteger el ecosistema eso lo hacemos los diseñadores contemplando de que sabemos que siempre toda construcción que hagamos va a ser disruptiva es decir es una construcción que va a cambiar el medio natural y por lo tanto lo va a modificar bueno tratemos de que la modificación sea para bien yo veo esos esos a ver en San Juan en Mendoza uno ve desde el avión sobre todo ¿no? esos pequeños oasis que la gente construye en forma absolutamente artificial porque crearon un desierto y sin embargo hacen esos pueblitos donde el agua circula de alguna manera de un pozo o la traje de la montaña mediante canales y organizan ese medio que de otra manera sería peor sería peor que haya un desierto con nada a que haya un vergel como produce y encima que esté produciendo vino que es una de las cosas mejores que inventó el ser humano pienso yo hasta este momento ¿no? claro y el vino sanjuanino es riquísimo en el Mendozino también luego la sustentabilidad económica que es productividad de recursos a largo plazo los economistas siempre hacen el balance costo-beneficio con orejeras así como tenían los caballos soderos ¿no? siempre viendo un solo objetivo que es cómo lograr lo máximo gastando lo mínimo a veces no se logra lo máximo gastando lo mínimo porque a los 10 años o 5 años se te invierte la ecuación y entras a perder y también a veces invertir un poquito más al municipio en tecnología hace que a los 5 años se te invierta la ecuación y se haga ganar entonces cuidado con los economistas que nos asesoran cuidado nosotros arquitectos que no sabemos nada de esto pero que lo aplicamos en forma práctica y después los mínimos cortos de uso y por último la social y cultural sería proteger salud y confort y preservar los bienes sociales y culturales tampoco hacer por hacer algo que sea sustentable algo que sea tipo parte de diversión la gente tiene su modo de vivir tiene sus tradiciones tiene su su digamos en realidad una forma de ser no es lo mismo un tucumano que un santiereño que un Vancouver sense que un californiano no es lo mismo y tenemos que hacerle obras distintas pero si las podemos hacer a todas dentro del concepto sustentabilidad lo que nos enseña la facultad de arquitectura es las facultades en general estoy hablando en el mundo no estoy hablando de la muestra estoy hablando de varias facultades de arquitectura europeas así que y algunas latinoamericanas y algunas del norte me doy cuenta siempre en general en las facultades que sucede el mismo problema enseñan diseño enseñan cómo se va a probar ese diseño cuando sea en el ejercicio profesional y enseñan a construir la otra nunca les habla sobre cómo evaluar la ocupación cómo estimar el uso y sobre todo el mantenimiento de lo que está construyendo si no vayan a la facultad de arquitectura de Tucumán y se van a dar cuenta de lo que es no considerar el mantenimiento todos los parazones más diseñados que estaban en el origen pero que de todas maneras nos protegían de la radiación solar muy fuerte que hay en verano pero ya no funciona ninguno han quedado fijos en alguna posición en que ya se rompieron y ahí han quedado y hace 10 años que ahí han quedado entonces cuidado con el mantenimiento cuidado cuando decimos una cosa si es para sobre todo si es para uso público consideremos que en determinados lugares no tienen costo de mantenimiento no tienen recursos lo que si no estudiamos casi nunca y además me han contado enormes esfuerzos de búsqueda bibliográfica a mi personalmente y a los distintos rectorados que he dirigido o gente que he dirigido en maestrías encontrar cuáles eran los datos que correspondían a los valores energéticos o a los valores de carga de huella ecológica de la producción preparación extracción manufactura transporte de los materiales de los productos de los insumos es totalmente difícil de conseguir es muy difícil de conseguir pero a su vez no es coherente los datos que uno encuentra entonces y eso me doy cuenta que es porque cada instituto tecnológico sobre todo los ingenieros deberían tener muy claro para cada lugar para cada país y para cada región cómo son los balances estos como no lo tomamos en cuenta no lo estudiamos y después no tenemos la posibilidad de los artículos de aplicarlos y la última tampoco nos enseñan en la facultad que los diseños que nosotros hacemos no se van a mantener al infinito como todo elemento vivo porque ya he dicho que la arquitectura es un elemento vivo las ciudades son elementos vivos nace crecen y mueren en algún momento va a haber que transformarlo en otra cosa y entonces hay que tener muy claro si el edificio lo diseñamos con conocimiento de que va a poder ser remodelado reutilizado reciclado y si la demolición va a ser lo total cómo vamos a hacer la disposición final de esos residuos imagínense en hacer todo esto en un proyecto de arquitectura de un hospital por ejemplo de una facultad bastante difícil ¿no? pero bueno yo tampoco les puedo dar la fórmula mágica de la sustentabilidad para hacer sustentabilidad real y bueno hay que complejizar un poco la cosa y no significar en el hecho de hacer un diseño ahora ya pasamos a la última etapa que es nuestro aporte que está va a ir mucho más rápido en Tucumán el código de edificación era esto un centro de manzana de 30 por 30 y edificios de 8 pisos a la vuelta ya hay manzana en Tucumán que tienen ya cumplido con este nivel de código y tienen un paredón digamos Tucumán como es prácticamente muy parecido a Santa Fe Cayo y Hugo que necesitan verán ventilación o sea que se ventiló que es lo que vamos a conseguir con el código de edificación existente que los vientos pasen por encima de los edificios que no se metan dentro de los edificios y que por lo tanto tengamos la isla de calor el efecto de isla de calor que ya lo tenemos prácticamente 5 grados sobre los terrenos libres externos a la ciudad lo tengamos 2 o 3 grados más entonces le proponemos a la municipalidad inclusive hemos publicado un libro para la municipalidad con todos los datos todos los estudios hacer este tipo de traza de traza urbana acá en la perspectiva se lo ve mejor como como síntesis donde el viento se podía meter en los intersticios y como la municipalidad el primer planteo que nos hizo es los empresarios inmobiliarios no nos van a aceptar nunca esto porque pierden su superficie sobre terreno urbano entonces lo que hicimos es darle la posibilidad que tengan el edificio más alto de los 8 pisos pero que doble mitad del terreno o que de 2 terrenos hagan 1 le dábamos la posibilidad de encargarnos por ejemplo del restacionamiento ese cambio y esa negociación entre organismos públicos y organismos privados son las que permiten a largo plazo que las cosas que nosotros estudiamos se puedan realizar y acá para mostrarle al intendente y a los concejales que la cosa se podía hacer trabajé con un profesor de arquitectura muy bueno de Tucumán el arquitecto Rafael que integraba en ese momento mi proyecto de investigación después se formó muy grave pobrecito y tuvo que dejar el proyecto y con los alumnos acá se ve el centro de manzana cómo se podría veamos la otra cómo se podría organizar para edificios públicos para vivienda de Fonami del Instituto de Vivienda es una mirada distinta de la ciudad tradicional española que es la ciudad de San Miguel de Tucumán a una ciudad que podía ser recorrida por el habitante pero a su vez podía ser recorrida por los vientos por la iluminación están estudiados todos los coeficientes y todos los ahorros que produciría este nuevo código de edificación bueno a veces firmamos convenio con el Instituto de la Vivienda y hacemos cosas como pasemos a la otra este es un prototipo para el barrio que se hacía en una ciudad rural de Tucumán en zona climática ya más fría entonces nosotros le hicimos la propuesta del cambio del prototipo para que mediante cambio de materiales nada más utilizar los materiales y solamente con el agua caliente producíamos un 25% de ahorro energético sobre todo en una zona donde todavía el gas es engarrajo hace un momento este es un concurso estaba dando yo conferencias en Alemania tuve una serie de conferencias la última era en Oldenburg ahí me encuentro que uno de los que asistente a mi conferencia era un profesor de la Universidad de Tacna en Perú y me pide el profesor este si podíamos hacer un concurso interno en el instituto para hacer el diseño del Centro de Energías Renovables de Tacna y salió seleccionado este diseño que es bastante interesante para aquí Macalio Seco una chimenea solar que permite ventilar todas las aulas eran aulas de clase aulas de laboratorio y a su vez acá poner los elementos para estudiar los sistemas fotovoltaicos los sistemas solares del calentamiento de agua térmica entonces para mostrarles lo más hemos hecho cantidad de intervenciones a nivel de distintos países estoy mostrando algunas seleccionadas o por lo menos las que encontré en algunas fotos más rápidas pasemos este es un premio que ganamos en el 2005 en la Mense Gelén de Frankfurt porque le pudimos demostrar que solamente con cambiar el sistema de ventanas tradicional de las viviendas de las escuelas en Tucumán podíamos lograr pasemos a la otra ahorros del orden del 90% solamente cambiando la tipología de ventanas lográbamos que la escuela ahorre la energía eléctrica que es el principal insumo de una escuela eso no lo sabemos que el gasto principal que tiene una escuela es pagar la energía eléctrica si hacíamos que tuviese ese ahorro anual en energía eléctrica les permitía mejorar biblioteca mejorar baños mejorar distintos elementos que normalmente el estado no está presente o no está presente tan rápidamente como a veces la escuela necesita bueno es un concurso que ganamos en el congreso PLIA de Florencia y lo más lindo que salimos seleccionados con el con el último edificio con la última tendencia a sustentabilidad que fue el de Florida Solar Energy Center que está en Cabo Caballero en los Estados Unidos que también me invitaron y también tuve el gusto de conocer mi instituto que es pienso que junto con Freiburg es lo más desarrollado que hay en el mundo en el fiel renovable bueno como siempre a lo indio haciendo cosas simples y con pensamiento simple pero luego teniendo mediante mediciones cómo son las cosas cuál es el valor de sustentabilidad que da estos pensamientos simples lo que hacemos en invierno es permitir que el aire caliente con un ventiladorcito muy pequeñito de un cuarto de HP del entretecho digamos con lo que calentaba de día a la noche cerrar todo el árbol de hoja hasta duca y poner una cortina transparente estamos hablando de viviendas tipo instituto provincial de la vivienda o sea tampoco podíamos mandarnos fantasías en cuanto a diseño con estas pequeñas cosas pasemos a la otra en verano nos tapaba el sol del árbol que ya tenía hojas teníamos también el Freud protector y en este caso el ventilador el ventilador se transformaba en extractor viene depende cómo lo conecta uno o tira el aire o lo expulsa el aire entonces ventilábamos y mediante esta técnica de ventilación y uso racional del sol para calefaccionar o proteger lograbamos una disminución del 50% en la carga energética de la vivienda por supuesto siempre utilizando los materiales adecuados partimos de esa base la materialidad de la obra tiene que ser adecuada a la sustentabilidad si yo pongo una chapa de aluminio el material aluminio ya tiene tanta energía involucrada que después el ahorro en efecto que voy a hacer después es mucho más bajo entonces por eso les decía en la diapositiva anterior hay que considerar todo el proceso no solamente el producto del diseño la semana y esto ya es un caso construido no es diseño nuestro es de un grupo de arquitectos de Tucumán Conta y Barret Gemini son los autores nosotros vamos a ver todo solamente en algunos aspectos de lo que es la habitabilidad o lo que sería el diseño bioclimático entre una cosa por ejemplo es separar el techo de chapas de zinc de manera de producir un techo de sombras con mucha ventilación para mantener la temperatura superficial baja y hacer las ventanas que sean en vez de postigones normales que sean postigones que se corren de manera que yo pueda tener o ventilación o luz y ventilación pero siempre puedo tener tapado digamos un pedazo de pared como mayor aislación térmica al edificio este es el edificio de los no conocentes de la Universidad Nacional de Tucumán el barrio perdón no es el edificio el barrio bueno después también hay algunas transferencias que son ya de tipo comunicacional esta es la principal que he hecho muchísimas pero esta es la principal en marzo cuando recién estábamos iniciando en el año 2012 nos damos con que la municipalidad de Tucumán había decidido que todos los centros de manzana esos que veíamos en la diapositiva anterior sean transformados en parking de dos pisos o sea para poner alto como eso es un espacio semi-público el pulmón de manzana o centro de manzana lo podían hacer sacaron la ordenanza nos enteramos en la facultad inmediatamente va a abrir el decano y el decano se portó muy bien porque a pesar de que el decano en ese entonces era uno de los dueños de una de las empresas constructoras grandes de Tucumán y le convenía hacer parking dentro de las manzanas se dio cuenta que eso no le convenía a la población industrial y nos apoyó mucho nosotros no le podemos hacer juicio a la municipalidad porque somos gente nacional teníamos que ir a la tribuna de federal y un día conseguimos que el presidente de la sociedad del colegio de arquitectos lo ponga al abogado del colegio de arquitectos y le iniciamos juicio al intendente ¿con qué? con los datos que habíamos hecho Olga Paterlini del Instituto de Historia una chiquita Gómez López de planeamiento y Jorge Negrete y yo del Instituto de Apocalipsis de la Mienta de los dos profesores del Instituto entonces eso lo que les muestro son artículos periodísticos o sea no cosas que digo yo sino que dicen los periodistas entonces una ordenanza polémica y la Facultad de Arquitectura pide a través del colegio de arquitectos que derongan la eso es el 19 de abril nosotros me enteramos le reitero a mediados de marzo pleno reingreso de vacaciones de exámenes o sea estábamos desmembrados bueno nos hemos puesto las pilas y hemos actuado casi con mucha inteligencia comunicacional hay un periodista de M cuadrado que creo que es la página de arquitectura de página 12 que saca un artículo que lo denomina el parking de la república eso me parece tan interesante como un periodista puede colgar el tema de la manera que represente justamente todo lo malo que era esto el jardín de la república se transformaba en el parking y bueno ese es el extracto donde dice que las consecuencias ambientales porque después estaba de Olguita que eran los valores sociales y culturales que tenía la ciudad con ese centro de manzar y por último el viernes 27 de abril el consejo logró la ordenanza que eliminaba los pulmones de manzar esto me deja dos posibles comentarios para hacer primero que la universidad debe involucrarse debe involucrarse a veces de forma inmediata en las cosas que están sucediendo si vemos un edificio que está en construcción que se ha hecho un concurso y ustedes ven que eso está mal por favor hay que decirlo nosotros hemos visto concursos ganados por un equipo de La Plata en Buenos Aires sobre el cambio la concentración de la municipalidad de San Miguel de Tucumán en un predio y con el otro arquitecto dos arquitectos nada más de un solo instituto nos hemos puesto hemos presentado los porqué imagínense en Tucumán era todo frente al este y al oeste edificios longitudinales toda la municipalidad y sobre todo la declaración en el principal diario de estos chicos de Buenos Aires de La Plata decía las ventajas de no conocer el sitio ellos habían podido proyectar libremente porque tenían como ventaja el hecho de no conocer nada no conocer Tucumán la institucionalidad llega a niveles increíbles y en eso debemos ser guías y debemos asumir ese rol en la universidad de que tenemos responsabilidad también sobre lo que le sucede a nuestros conciudadanos una semana o otra bueno por último copia esta frase porque en vez de decir yo algo que voy a decir más prefiero copiarlo está de Nacho y dice y es sobre otro tema pero es sobre la teoría general del sistema una solución homogénea igual para la protección del ambiente en un sueño frustrado resta la esperanza de que esta pueda ser reemplazada por iniciativas regionales es decir no esperemos que el mundo empiece a cambiar a partir del mundo que es un poeta de la zona de mi mamá digamos decía en uno de sus comentarios que si cada alemán se levanta un día y barre la vereda de su casa en una semana toda Alemania queda limpia porque el otro lo va a invitar el otro lo va a invitar y cambia la actitud es como el hecho de dejar de fumar lo único que en vez de ser obligatorio como fue el hecho de dejar de fumar pues es por imitación empecemos a portarnos bien nosotros empecemos a portarnos bien en la universidad empecemos a tramitar toda la parte de sustentabilidad de nuestras facultades de nuestra aula nos dejemos las aulas hecho una roña cada vez que nos vamos pero lo digo en serio es decir a veces hay gente que tiene planteos muy interesantes sobre esto y después va y se manda un barbarazo a lo que es el diseño de algo que que hace y yo me quedo pensando si habrá pensado realmente que el daño que está haciendo es función del dinero o de función y son amigos y son amigos míos y muchas veces de gente no quiero dar nombre porque si no es cracho raro pero son gente que está reconocida a nivel internacional y se mandan cada payasada que están haciendo un daño enorme de impacto de insustentabilidad de gasto energético de gasto en materiales en función de la principal dice la que tiene el ser humano que es la billetera no sé qué no hacemos la otra ah no acá está es la misma es decir frente a cada problema que enfrentemos de diseño yo sugiero primero conocer me lo cuento un montón de veces diseños donde han partido del no conocer por ejemplo de lo que acabo de citar ¿ah? tomado por el principal diario de Tucumán o sea que lo han dicho lo han dicho las ventajas de no conocer yo no veo ninguna ventaja no conocer cuando voy a diseñar luego aprender a diagnosticar somos como médicos tenemos que ver y ver por dónde va apuntando los síntomas que estamos porque tenemos conocimiento para saber luego evaluarlo no nos contentemos con el diseño puro porque solamente tenemos cuáles son las medidas del doce evaluemos luego comunicar con confección con respeto pero con fuerza como sería el ejemplo por ejemplo de la transferencia esa al IPB o como sería el ejemplo de la transferencia a la municipalidad luego negociar no nos pongamos que nosotros tenemos la verdad y todos los retos equivocados no hay intereses particulares hay manera de pensar particulares entonces la vida la tenemos que aprender también a que el otro tiene parte de razón y el otro también busquemos una razón consensual que en definitiva es la única verdad es la razón consensual y luego decidir y actuar o sea no nos quedemos tampoco en los estudios teóricos en los grandes institutos donde se produce son productores de paper trabajemos con la gente si para eso nos pagan la gente nos paga pero trabajemos con la gente la semana bueno para dejarlo un poco tranquilo sobre todo a lo más chiquito ¿no? Usted debe haberse dado cuenta porque los viejos ya no nos dado cuenta pero lo más chiquito la enorme complejidad de todas las cosas que he dicho si vamos a tener que diseñar una escuela tomando en cuenta todas las cosas que he dicho y bueno nos juntamos acá dentro de 10 años y vemos cómo le ha salido el diseño de la escuela y a veces no le da 10 años en el concurso para hacer todos los estudios que son necesarios para hacer entonces ¿cómo lo justifico yo? ahora hasta ahora que estamos todos con hambre con una hamburguesa una linda hamburguesa entonces ¿qué les parece? y le hablo sobre todo a lo más chico ¿qué les parece si yo tengo en uno de los lugares donde comen hamburguesa 5 tipos de pan 2 tipos de verduras 12 tipos de cornimentos de los cuales podemos elegir 3 7 tipos de quesos que podemos elegir 2 4 de empurtidos 17 tipos de salsa y 8 clases de hamburguesas ¿cuántas hamburguesas se podrían distintas se podrían pedir en ese local? ustedes entran al no sé cuánto y dicen yo quiero repartir cosas pero ustedes tienen sus claves con esto ¿cuántas serían? más o menos 1.000 10.000 ¿cuántas se les ocurre? bueno están un poco cortos los más chicos porque normalmente me dicen 100.000 algunos me llegan a decir 500.000 bueno hace un año es una fórmula muy simple de combinatoria son 1.598 millones de formas distintas de comer la hamburguesa esas son cifras que se nos escapan ¿no es cierto? el hecho de decir 1.500 98 en todo caso después creo que va a estar a la disposición esta clase ¿no? porque hay gente que le saca fotos quizás después le damos la esto lo saqué con lo que me enseñaron los propios de matemática cuando hacía primer año de la facultad por eso es importante la matemática para después saber cuántas hamburguesas puedo pedir pero lo importante de esto es lo siguiente a veces vamos a poder llegar hasta donde podamos llegar intentemos llegar lo más lejos posible tener un estudio complejo de todos los factores que intervienen en un diseño mínimo de una vivienda de dos dormitorios yo creo que nunca la vamos a poder obtener vamos a tener que partir de globalizaciones de cosas que hemos visto de analogías de cosas así porque los datos precisos son muy difíciles para llegar a estos niveles imagínese la complejidad de una escuela que tiene mucha más complejidad que esta hamburguesa tiene siete aulas zoom un patio de fuego los árboles la vegetación los pisos los materiales del techo pero son cientos de miles de millones de decisiones distintas y la tenemos que tomar en seis meses porque si no después me mete la goma en el taller o me aplaza hacemos esta creo que es la última es un ejemplo que me gusta bastante que lo hice cuando parece que todos lo hice más o menos a la misma época porque fue en los últimos dos años del gobierno militar que yo volví a Estados Unidos y en los dos primeros años del gobierno democrático la primera experiencia que tuve de trabajar para la organización de los Estados Americanos veía inclusive como diplomático de la organización del Estado Americano era muy chiquito yo ahora me veo y digo ¿cómo podía ser diplomático? si tenía treinta años una cosa así hicimos ciento ochenta y seis viviendas para una cooperativa que era de villeros pero villeros 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 de Casa Lata ¿no? el que organizaba toda la parte espiritual era un pura villero y después la hicimos mi familia mi esposa arquitecta y mi hermana asistente social tres profesionales nos ayudaba el hermano el cura que era abogado para toda parte legal la segunda otra ahí está el primer gobernador de la democracia que era un viejito que salió electo y lo que me interesa es mostrar este muchacho que está acá atrás este este era el presidente de la cooperativa y el secretario el presidente era presidente porque tenía una chata y era el vertulero de la villa entonces era el máximo nivel que tenía la villa y el secretario era albañil en una empresa que hacía lo tuvo esto de hormigón para ponerlo las luces en las calles ese era el nivel con que me manejaba en cuanto al nivel ahora ¿qué hemos hecho? y a eso va la sustentabilidad ahora nos tenemos la otra que es la última esto es lo que ahora es esa mínima esa mínima construcción que le entregamos en su momento a gente que vivía en casa de la ¿qué hemos hecho? hemos hecho lo siguiente todas las decisiones a las 7 de la tarde yo me sentaba en la cooperativa que era nada más que un un prototipo que había hecho una empresa porque quería que le construya con el sistema constructivo de ellos cuando el problema no era el sistema constructivo se lo dije en la entrada de todas maneras lo hizo quiso que lo vierga la gente y que pidiera eso hicimos una cosa totalmente distinta era un sistema de hormigón pesado cosa que para Tucumán no estaba bien pero eso era la oficina de la cooperativa ahí atendíamos de 7 de la tarde a 9, 9 y media de la noche pero ahí venían ladrilleros los ladrilleros digamos a cotizar venían la gente que cotizaba la que se yo la red de gas venían y estaban todos los directivos de la cooperativa juntos con nosotros estaban ahí presentes ellos también participaban pedían resulta que en diciembre del año pasado se organiza y me oiga la decana me invita porque se firmaba un convenio con la municipalidad de San Miguel de Tucumán voy a la reunión en la sala de consejo me abraza uno un viejo ya peradito no viejo pero ya entrado el año era el chico este que yo les decía que era el el albañito era concejal de la municipalidad de Tucumán habían hecho cinco barrios de vivienda replicando la experiencia que habían tenido con nosotros porque se habían apropiado y esa es tecnología apropiada también es la tecnología de los seres humanos que se apropian del hecho que a través nuestro a través de los profesionales a través de la universidad en este caso porque era un proyecto de la organización de Estado americano vacado por la universidad es decir respaldado por la universidad conseguimos hacer un modelo que lleva a construir dos mil viviendas en Tucumán ¿cuál es la la síntesis de esa vivienda? se hace en la cuarta parte del tiempo que demora el IPB y a la mitad del precio reitero para los que no les queden claros cuarta parte del tiempo y la mitad del precio estaría bien que siga el Estado construyendo vivienda con el modelo que tienen actualmente lo pensemos un poco porque es poco sustentable lograríamos construir mucho más rápido y mucha más cantidad si lo hiciéramos de otra manera entonces a veces la sustentabilidad no depende de todo lo que hablamos anteriormente también depende de la forma en que hacemos las cosas cómo nos relacionamos con nuestro prójimo con nuestro habitante y ya termino creo que la última sí era otra bueno enmarca algunos libros que hemos hecho en forma personal o en grupo pero debemos intentar que toda la sociedad reaccione a señales del deterioro de las condiciones de la habitabilidad corrigiendo el sistema económico que lo origina o sea tenemos que educar mucho en esto porque lamentablemente me doy cuenta recorrido en muchas facultades de la arquitectura que esto se considera un elemento no muy sustancial del problema y es básico del diseño lo toman como una especie de especialización que lo pueden tomar o no en una materia de... después se debe y se puede conocer la interacción de los procesos y sistemas económicos con el ambiente y las personas que los mismos se desenvuelven habrá que pedir a los ingenieros pedir a los arquitectos que están en determinados institutos tecnológicos que empiecen a ver de qué estamos hablando qué es lo que qué es lo que cuesta en forma integral desde la cuna hasta la tumba los distintos materiales que usamos en los arquitectos que nos asesoran sobre eso no podemos saber todo pero sí tiene que haber algo estudiado no lo encontré debemos intentar convertirnos en guías sociales para los cambios que sin duda se van a tener que enfrentar sabiendo que todo esto va a estar dentro de un marco referente dominante debemos en guía social pero yo le lo planteo no desde la revolución que era cuando era chico y era estudiante arquitectura era como que íbamos a matar todos los otros para que piensen igual que nosotros entonces los otros nos querían matar todos nosotros para que piensen igual que vos no así sino plantearlo desde el conocimiento desde el convencimiento y desde el diálogo pero plantearlo porque no lo estamos planteando es decir son problemas que ni siquiera muchos de los problemas que yo dije esta mañana yo creo que muchos de estos datos inclusive no se conocen a nivel global y por último la noción de sustentabilidad se apoya el juicio de valor nuestra realidad consensual nuestra significa ponernos de acuerdo en cuál es el problema no ser yo el iluminado que dice cuál es el problema por lo tanto las decisiones siempre van a concluir en el currículo no oculto de la espiritualidad o sea lamentablemente tengo que decir he venido a dar una charla tecnológica pero si no hay espíritus ninguna tecnología me va a salvar las cosas se hacen y se convencen y se transmiten y se cambian mediante una presencia de espíritu compartida con nuestra sociedad y bueno eso es todo una ciudad rural de Tucumán en zona climática ya más fría entonces nosotros le hicimos la propuesta del cambio del prototipo para que mediante cambio de materiales nada más utilizar ya con los materiales y solamente con el agua caliente producíamos un 25% de ahorro energético sobre todo en una zona donde todavía el gas es el garrafo ¿no? hace un todo este es un concurso estaba dando yo conferencias en Alemania tuve una serie de conferencias la última era en Oldenburg ahí me encuentro que uno de los que asistente a mi conferencia era un profesor de la Universidad de Tacna en Perú y me pide el profesor este si podíamos hacer un concurso interno en el instituto para hacer el diseño del centro de energías renovables de Tacna y salió seleccionado este diseño que fue bastante interesante para aquí más cálido o seco este es una chimenea solar que permite ventilar todas las aulas eran aulas de clase aulas de laboratorio y a su vez acá poner los elementos para estudiar los sistemas fotovoltaicos los sistemas solar de calentamiento de agua térmica entonces para mostrarles lo más hemos hecho cantidad de intervenciones a nivel de distintos países estoy mostrando algunas seleccionadas o por lo menos las que encontré en algunas fotos más rápidas pasemos a esto este es un premio que ganamos en el 2005 en la Mese Gelén de Frankfurt porque le pudimos demostrar que solamente con cambiar el sistema de ventanas tradicional de las viviendas de las escuelas en Tucumán podíamos lograr pasemos a la otra ahorro del orden del 90% solamente cambiando la tipología de ventanas lo grabamos en la escuela ahorra en la energía eléctrica que es el principal insumo de una escuela eso no lo sabemos el gasto principal que tiene una escuela es pagar la energía eléctrica si hacíamos que tuviese ese ahorro anual en energía eléctrica le permitía mejorar biblioteca mejorar baños mejorar distintos elementos que normalmente el estado no está presente o no está presente tan rápidamente como a veces la escuela necesita bueno este es un concurso que ganamos en el congreso PLIA de Florencia y lo más lindo es que salimos seleccionados con el con el último edificio con la última tendencia a sustentabilidad que fue el de Florida Solar Energy Center que está en Cabo Caballero en los Estados Unidos que también me invitaron y también tuve el gusto de conocer mi instituto que es pienso que junto con Trimble es lo más desarrollado que hay en el mundo en energía renovable bueno como siempre a lo indio haciendo cosas simples y con pensamientos simples pero luego teniendo mediante mediciones cómo son las cosas cuál es el valor de sustentabilidad que da estos pensamientos simples lo que hacemos en invierno es permitir que entre aire caliente con un ventiladorcito muy pequeñito de un cuarto de HP del entretecho digamos con lo que calentaba de día a la noche cerrar todo el árbol de Ocas Caluca y poner una cortina transparente estamos hablando de viviendas tipo instituto provincial de la vivienda o sea tampoco podríamos mandarnos fantasías en cuanto a diseño con estas pequeñas cosas pasemos la otra en verano nos tapaba el sol del árbol que ya tenía hojas teníamos también el Freud protector y en este caso el ventilador el ventilador se transformaba en extractor viene depende como lo conecta uno o tira el aire o lo expulsa el aire entonces ventilábamos y mediante esta técnica de ventilación y uso racional del sol para calefaccionar o proteger lograbamos una disminución del 50% en la carga energética de la vivienda por supuesto siempre utilizando los materiales adecuados partimos de esa base la materialidad de la obra tiene que ser adecuada a la sustentabilidad si yo pongo una chapa de aluminio el material aluminio ya tiene tanta energía involucrada que después el ahorro en Egipto o lo que voy a hacer después es mucho más bajo entonces por eso les decía en la diapositiva anterior hay que considerar todo el proceso no solamente el producto del diseño lo hacemos y esto ya es un caso construido no es diseño nuestro es de un grupo de arquitectos de Tucumán Conta y Barret y Minas que son los autores nosotros vamos a todos solamente en algunos aspectos de lo que es la habitabilidad o lo que sería el diseño bioclimático entre una cosa por ejemplo es separar el techo de chapas de zinc de manera de producir un techo de sombra con mucha ventilación para mantener la temperatura superficial baja y hacer las ventanas que sean en vez de postigones normales que sean postigones que se corren de manera que yo pueda tener o ventilación o luz y ventilación pero siempre puedo tener tapado digamos un pedazo de pared como mayor aislación térmica al edificio es el edificio de los no docentes de la Universidad Nacional de Tucumán el barrio perdón no es el edificio el barrio bueno después también hay algunas transferencias que son ya de tipo comunicacional esta es la principal que he hecho muchísimas pero esta es la principal en marzo cuando recién estábamos iniciando en el año 2012 nos damos con que la Municipalidad de Tucumán había decidido que todos los centros de manzana esos que veíamos en la diapositiva anterior sean transformados en parking de dos pisos o sea para poner auto como eso es un espacio semi-público el pulmón de manzana o centro de manzana lo podían hacer sacaron la ordenanza nos enteramos en la facultad inmediatamente va a abrir el decano y el decano se portó muy bien porque a pesar de que el decano en ese entonces era uno de los dueños de una de las empresas constructoras grandes de Tucumán y le convenía hacer parking dentro de la manzana se dio cuenta que eso no le convenía a la población industrial y nos apoyó mucho nosotros no le podemos hacer juicio a la municipalidad porque somos gente nacional veníamos que ir a la tribuna federal y un líder conseguimos que el presidente de la sociedad del colegio de arquitectos lo ponga al abogado del colegio de arquitectos y le iniciamos juicio al intendente con que con los datos que habíamos hecho hola patalina del instituto de historia una chiquita de gomelópez de planeamiento y jorge negre que yo del instituto de policial ambiental los dos profesores del instituto entonces eso lo que les muestro son artículos periodísticos no cosas que digo yo sino que dicen los periodistas entonces una ordenanza polémica y la facultad de arquitectura pide a través del colegio de arquitectos que derongan la eso es el 19 de abril nosotros me enteramos le reitero a mediados de marzo pleno reingreso de vacaciones de exámenes o sea estábamos desmembrados bueno nos hemos puesto las pilas y hemos actuado casi más con mucha inteligencia comunicacional hay un periodista de M cuadrado que creo que es la página de arquitectura de página 12 que saca un artículo que lo denomina el parking de la república eso me parece tan interesante como un periodista puede colgar un tema de la manera que represente justamente todo lo que todo lo malo que era esto el jardín de la república se transformaba en el parking y bueno ese era el tracto donde dice que las consecuencias ambientales porque después estaba de Olguita que eran los valores sociales y culturales que tenía la ciudad con ese centro de manzar y por último el viernes 27 de abril el consejo logró la ordenanza que eliminaba los pulmones de manzar esto me deja dos posibles comentarios para hacer primero que la universidad debe involucrarse debe involucrarse a veces de forma inmediata en las cosas que están sucediendo si vemos un edificio que está en construcción que se ha hecho un concurso y ustedes ven que eso está mal por favor hay que decirlo nosotros hemos visto concursos ganados por un equipo de La Plata en Buenos Aires sobre el cambio la concentración de la municipalidad de San Miguel de Tucumán en un predio y con el otro arquitecto dos arquitectos nada más de un solo instituto nos hemos puesto hemos presentado los porqué imagínense en Tucumán era todo frente al este y al oeste edificios longitudinales toda la municipalidad y sobre todo la declaración en el principal diario de estos chicos de Buenos Aires de La Plata decía las ventajas de no conocer el sitio ellos habían podido proyectar libremente porque tenían como ventaja el hecho de no conocer nada no conocer Tucumán la expresionalidad llega a niveles increíbles increíbles y en eso debemos ser guías y debemos asumir ese rol en la universidad de que tenemos responsabilidad también sobre lo que le sucede a nuestros conciudadanos hacer con la otra bueno por último copia esta frase porque en vez de decir yo algo que voy a decir más prefiero copiarlo está de Nacho y dice y es sobre otro tema pero es sobre la teoría que no existió una solución homogénea igual para la protección del ambiente en un sueño frustrado resta la esperanza de que esta pueda ser la encasada por iniciativas regionales es decir no esperemos que el mundo empiece a cambiar a partir del mundo que es un poeta de la zona de mi mamá digamos decía en uno de sus comentarios que si cada alemán se levanta un día y barre la vereda de su casa en una semana toda Alemania queda limpia porque el otro lo va a imitar el otro lo va a imitar y cambia la actitud es como el hecho de dejar de fumar lo único que en vez de ser obligatorio como fue el hecho de dejar de fumar puede ser por imitación empecemos a portarnos bien nosotros empecemos a portarnos bien en la universidad empecemos a tramitar toda la parte de sustentabilidad de nuestras facultades de nuestra aula nos dejemos a la aula hecho una roña cada vez que nos vamos pero lo digo en serio es decir a veces hay gente que tiene planteos muy interesantes sobre esto y después va y se manda un barbarazo a lo que es el diseño de algo que que hace y yo me quedo pensando si habrá pensado realmente que el daño que está haciendo es función del dinero o de función y son amigos míos y muchas veces de gente no quiero dar nombre porque si no es cracho raro pero son gente que está reconocida a nivel internacional y se mandan cada payasada que están haciendo un daño enorme de impacto de insustentabilidad de gasto energético de gasto en materiales en función en función de la principal dice la que tiene el ser humano que es la billetera no sé qué lo hacemos ah no acá está es la misma es decir frente a cada problema que enfrentemos de diseño yo sugiero primero conocer me lo cuento un montón de veces diseños donde han partido del no conocer por ejemplo de lo que acabo de citar tomado por el principal diario de Tucumán o sea que lo han dicho lo han dicho las ventajas de no conocer yo no veo ninguna ventaja no conocer cuando voy a diseñar luego aprender a diagnosticar somos como médicos tenemos que ver y ver bien por dónde va apuntando los síntomas que estamos porque tenemos conocimiento para saber luego evaluarlo no nos contentemos con el diseño puro donde solamente tenemos cuáles son las medidas del lote evaluarlo luego comunicar con conexión con respeto pero con fuerza como sería el ejemplo por ejemplo de la transferencia esta al IPB o como sería el ejemplo de la transferencia a la municipalidad luego negociar no nos tocamos que nosotros tenemos la verdad y todo el resto está equivocado no hay intereses particulares hay manera de pensar particulares entonces la vida la tenemos que aprender también a que el otro tiene parte de razón el otro también busquemos una razón consensual que en definitiva es la única verdad es la razón consensual y luego decidir y actuar o sea no nos quedemos tampoco en los estudios teóricos en los grandes institutos donde se produce son productores de paper trabajemos con la gente si para eso nos pagan la gente nos paga pero trabajemos con la gente hace más bueno para dejarlo un poco tranquilo sobre todo a lo más chiquito ustedes deben haberse dado cuenta porque los viejos ya no nos hemos dado cuenta pero lo más chiquito la enorme complejidad de todas las cosas que he dicho si vamos a tener que diseñar una escuela tomando en cuenta todas las cosas que he dicho y bueno nos juntamos acá dentro de 10 años y vemos cómo le ha salido un diseño de la escuela y a veces no le da 10 años en el concurso para hacer todos los estudios que son necesarios para hacerlo entonces ¿cómo lo justifico ahora esta hora que estamos todos con hambre con una hamburguesa una linda hamburguesa entonces ¿qué les parece y le hablo sobre todo a los más chicos ¿qué les parece si yo tengo en uno de los lugares donde comen hamburguesa 5 tipos de pan 2 tipos de verduras 12 tipos de condimentos de los cuales podemos elegir 3 7 tipos de queso que podemos elegir 2 4 de encurtidos 17 tipos de salsa y 8 clases de hamburguesa ¿cuántas hamburguesas se podrían pedir en ese local? ustedes entran al no sé cuánto y dicen yo quiero repartar cosas pero ustedes tienen que estudiar con esto ¿cuántas serían? más o menos mil y 10 mil ¿cuántas se les ocurre? bueno están un poco cortos los más chicos porque normalmente me dicen 100 mil algunos me llegan a decir 500 mil bueno hace un mal es una fórmula muy simple de combinatoria son 1.598 millones de formas distintas de comer hamburguesa esas son cifras que se nos escapan ¿no es cierto? el hecho de decir 1500 98 en todo caso después creo que va a estar a la disposición esta clase ¿no? porque hay gente que le saca fotos quizás después le damos la esto lo saqué por lo que me enseñaron los propios de matemática cuando hacía primer año de la facultad por eso es importante la matemática para después saber cuántas hamburguesas puedo pedir pero lo importante de esto es lo siguiente a veces vamos a poder llegar hasta donde podamos llegar intentemos llegar lo más lejos posible tener un estudio complejo de todos los factores que intervienen en un diseño mínimo de una vivienda de dos dormitorios yo creo que nunca la vamos a poder obtener vamos a tener que partir de globalizaciones de cosas que hemos visto de analogías de cosas así porque los datos precisos son muy difíciles para llegar a estos niveles imagínese la complejidad de una escuela que tiene mucha más complejidad que esta hamburguesa tiene siete aulas zoom patio de fuego los árboles la vegetación los pisos los materiales del techo pero son cientos de miles de millones de decisiones distintas y la tenemos que tomar en seis meses porque si no después el profe mete la goma en el taller o me aplaza esta creo que es la última es un ejemplo que me gusta bastante que lo hice cuando parece que todos lo hice más o menos a la misma época porque fue en los últimos dos años del gobierno militar que yo volví a Estados Unidos y en los dos primeros años del gobierno democrático la primera experiencia que tuve de trabajar para la organización de los Estados Americanos veía inclusive como diplomático de la organización de los Estados Americanos era muy chiquito yo me veo y digo ¿cómo podía ser diplomático? si tenía treinta años una cosa así hicimos 186 viviendas para una cooperativa que era de villeros pero villeros 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 de casa el que organizaba toda la parte espiritual era un cura villero y después la hicimos mi familia mi esposa arquitecta y mi hermana asistente asociada tres profesionales nos ayudaba el hermano el cura que era abogado para toda parte legal la segunda otra ahí está el primer gobernador de la democracia que era un viejito que salió electo y lo que me interesa es mostrar este muchacho que está acá atrás este este era el presidente de la cooperativa y el secretario el presidente era presidente porque tenía una chata y era el verdureo de la villa entonces era el máximo nivel que tenía la villa y el secretario era albañil en una empresa que hacía lo tuvo esto de hormigón para poner las luces en las calles ese era el nivel con que me manejaba en cuanto al nivel ahora ¿qué hemos hecho? y a eso va la sustentabilidad ahora nos tenemos la otra que es la última esto es lo que ahora es esa mínima construcción que le entregamos en su momento a gente que vivía en casa ¿qué hemos hecho? hemos hecho lo siguiente todas las decisiones a las 7 de la tarde yo me sentaba en la cooperativa que era nada más que un un prototipo que había hecho una empresa porque quería que construya con el sistema constructivo de ellos cuando el problema no era el sistema constructivo se lo dije en la entrada de todas maneras lo hizo quiso que lo viera la gente y que pidiera eso hicimos una cosa totalmente distinta era un sistema de hormigón pesado cosa que para Tucumán no estaba bien pero eso era la oficina de la cooperativa ahí atendíamos de 7 de la tarde a 9, 9 y media de la noche pero ahí venían ladrilleros los ladrilleros digamos a cotizar venían la gente que cotizaba la que se yo la red de gas y estaban todos los directivos de la cooperativa juntos con nosotros estaban ahí presentes ellos también participaban pedían resulta que en diciembre del año pasado se organiza y me oiga la decana me invita porque se firmaba un convenio con la municipalidad de San Miguel de Tucumán voy a la reunión en la sala de consejo me abraza uno un viejo ya esperan no viejo pero ya entrado el año era el chico este que yo les decía que era en la baña era aconsejable a la municipalidad de Tucumán habían hecho cinco barrios de vivienda replicando la experiencia que habían tenido con nosotros porque se habían apropiado y esa es tecnología apropiada también es la tecnología de los seres humanos que se apropian del hecho que a través nuestro a través de los profesionales a través de la universidad en este caso porque era un proyecto de la organización de Estado americano vacado por la universidad es decir respaldado por la universidad conseguimos hacer un modelo que lleva a construir dos mil viviendas en Tucumán ¿cuál es la la síntesis de esa vivienda? se hace en la cuarta parte del tiempo que demora el IPB y a la mitad de precio reitero para los que no les queden claros cuarta parte del tiempo y la mitad de precio estaría bien que siga el Estado construyendo viviendas con el modelo que tienen actualmente lo pensemos un poco porque es poco sustentable lograríamos construir mucho más rápido y mucha más cantidad si lo hiciéramos de otra manera entonces a veces la sustentabilidad no depende de todo lo que hablamos anteriormente también depende de la forma en que hacemos las cosas cómo nos relacionamos con nuestro prójimo con nuestro habitante y ya termino creo que la última sí era última bueno me marca algunos libros que hemos hecho de forma personal o en grupo pero debemos intentar que toda la sociedad reaccione a señales del deterioro de las condiciones de la habitabilidad corrigiendo el sistema económico que lo origina o sea tenemos que educar mucho en esto porque lamentablemente me doy cuenta recorrido en muchas facultades de la arquitectura que esto se considera un elemento no muy sustancial del problema y es básico del diseño lo toman como una especie de especialización que lo pueden tomar o no en una materia de... después se debe y se puede conocer la interacción de los procesos y sistemas económicos con el ambiente y las personas que los mismos se desenvuelven habrá que pedir a los ingenieros pedir a los arquitectos que están en determinados institutos tecnológicos que empiecen a ver de qué estamos hablando qué es lo que cuesta en forma integral desde la cuna hasta la tumba los distintos materiales que usamos los arquitectos que nos asesoran sobre eso no podemos saber todo pero si tiene que haber algo estudiado no lo encontré debemos intentar convertirnos en guías sociales para los cambios que sin duda se van a tener que enfrentar sabiendo que todo esto va a estar dentro de un marco referente dominante debemos ser guías sociales pero yo le lo planteo no desde la revolución que era cuando era chico y era estudiante de arquitectura era como que íbamos a matar a todos los otros para que piensen igual que nosotros entonces los otros no querían matar a todos nosotros para que piensen igual que vos no así sino plantearlo desde el conocimiento desde el convencimiento y desde el diálogo pero plantearlo porque no lo estamos planteando es decir son problemas que ni siquiera muchos de los problemas que yo dije esta mañana yo creo que muchos de estos datos inclusive no se conocen a nivel global y por último la noción de sustentabilidad se apoya el juicio de valor nuestra realidad consensual nuestra significa ponernos de acuerdo en cuál es el problema no ser yo el iluminado que dice cuál es el problema por lo tanto las decisiones siempre van a concluir en el currículo no oculto de la espiritualidad o sea lamentablemente tengo que decir he venido a dar una charla tecnológica pero si no hay espíritu ninguna tecnología me va a salvar las cosas se hacen y se convencen y se transmiten y se cambian mediante una presencia de espíritu compartida con nuestra sociedad y bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos